Yo no creo, no creo en las mujeres Yo no, yo no creo, no creo en las mujeres Porque ya son muy formalitas al empezar Con ese cuento ya debemos de acabar Porque será que nunca tratan de cambiar Y al fin de la jornada la tenemos que votar Yo no creo, no creo en las mujeres Yo no, yo no creo, no creo en las mujeres Yo tuve una pedulante y flacucheta Y me dejó porque se me volvió cantante Me enamoraba con cariño y con amor Y al fin de la jornada me he quedado sin amor Yo no creo, no creo en las mujeres Yo no, yo no creo, no creo en las mujeres Yo tuve una, tuve dos y tuve tres Yo tuve cuatro, tuve cinco y tuve seis Yo tuve siete, tuve ocho, nueve y diez Y al fin de la jornada yo solito me quedé ¡Uy, sabroso! Yo no creo, no creo en las mujeres Yo no, yo no creo, no creo en las mujeres Porque ya son muy formalistas al empezar Con ese cuento ya debemos de acabar Porque será que nunca tratan de cambiar Y al fin de la jornada la tenemos que votar Yo no, yo no creo, no creo en las mujeres Yo no, yo no creo, no creo en las mujeres Yo tuve una pedulante y flacucheta Y me dejó porque se me volvió cantante Me enamoraba con cariño y con amor Y al fin de la jornada me he quedado sin amor Yo no creo, no creo en las mujeres Yo no, yo no creo, no creo en las mujeres Yo tuve una, tuve dos y tuve tres Yo tuve cuatro, tuve cinco y tuve seis Yo tuve siete, tuve ocho, nueve y diez Y al fin de la jornada yo solito me quedé ¡Uy! Y al fin de la jornada yo solito me quedé ¡Gracias!